¡Ah! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Con las manos arriba, que la regalas, ¡ah! Hágan una rueda, gran corona, gira esta rueda, gira esta rueda, gira esta rueda, gira esta rueda. ¡Va de otro lado! ¡Vamos! 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 3 segundos abajo, 3 segundos abajo, desde un pesito, desde un pesito, desde un pesito. 4 segundos aparte, desde un pesito, desde un pesito, desde un pesito. Las manos arriba Las manos arriba Las manos abajo Las manos arriba Las manos abajo Mános en los números Am sharp Am sharp ¿Cuál es? ¡Vamos! 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 Vamos! Tenemos que diparen Si vamos a bailar, nos saltan bien y solo ¿Y eso pueden que poner? ¡Vamos! Si vamos a bailar, nos saltan bien y solo ¡Qué pasa con los novios! 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 Un rato de pesita, 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 un rato de pesita Párselas de negro, párselas de negro Una vuertecita, una vuertecita Párselas de rojo, párselas de rojo Una vuertecita, una vuertecita Una vuertecita, una vuertecita Hacela que la hago y la de la hago Y la de la hago y la de la hago Una vuertecita, una vuertecita, una vuertecita ¡Qué más ricos, niños! Una vuertecita, una vuertecita, una vuertecita ¡Sertilla! ¡Ey, ey, 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 ey! Una vuertecita, una vuertecita ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!